Durante el foro Una Mirada al Valle del Cauca, hacia el fortalecimiento del autoestima Valle Cauca, organizado por gerentes de empresas y multinacionales del departamento, la gobernadora del Valle presentó un balance de gestión del año 2018, destacando los hechos que han posicionado a nivel nacional a la región como una potencia en competitividad, desarrollo agrícola e innovación. Hemos estado haciendo rendición de cuentas sectoriales, hemos hecho rendición de cuenta general y pues este es un espacio que querían los empresarios de que pudiera venir a hablar con ellos, contarles qué hemos hecho, qué indicadores hemos mejorado. Los gerentes de las empresas enfatizaron el buen trabajo de la gobernación para que el Valle del Cauca siga siendo atractivo a nivel nacional e internacional. Tenemos una líder que nos está llevando al departamento, a los primeros puestos y que estamos realmente muy orgullosos de la gestión y del trabajo que está desarrollando. Nos da un aire de optimismo, consideramos que tenemos un departamento pujante, un departamento de gente trabajadora. El llamado es a entender que estamos mejor de lo que pensamos en el departamento, a unirnos como empresarios y sector público para seguir acelerando el crecimiento del Valle del Cauca. Asimismo, destacaron la recuperación del Hospital Universitario del Valle del Cauca. Y hoy está brindándole a la región un hospital que estaba prácticamente a cerrar sus puertas. Y hoy, con un balance positivo, tenemos al hospital para futuro. El departamento está caminando en muchos temas, el tema de salud, por ejemplo, el tema del hospital, ver que el hospital ya hoy está caminando es algo muy positivo. ¡Suscríbete al canal! Ampl尾 Ampl尿